2016 me gustaría pedir algo para mi novia porque ella es trialeta también y la verdad que estuvo el año pasado tuvo una operación dos operaciones en la cadera pasó prácticamente todo el año sin competir y fue muy frustrante para ella y pues le pido que tenga suerte en 2016 y que pueda disfrutar y volver a conseguir buenos resultados y y y y y y